Sigan chuteando culebras, las quitaré del camino y a los que me dan y aprecian, aquí tienen a un amigo, ya les canté el recorrido a todos mis enemigos. Sigan chuteando culebras, las quitaré del camino y a los que me dan y aprecian, aquí tienen a un amigo, ya les canté el recorrido a todos mis enemigos. Cuando no hay nada que decir, yo ya no me asombras, ni que discutir, si vamos de contras, todo parece tan normal, por delante de la gente, la que nos mira pasar por la calle sonriente. Sigan chuteando culebras Sigan chuteando culebras, las quitaré del camino y me vuelve a la espalda, no te das la vuelta, por detrás de la puerta y me vuelve a la espalda. Sigan chuteando culebras, las quitaré del camino y me vuelve a la espalda. Sigan chuteando culebras, las quitaré del camino y me vuelve a la espalda. Sigan chuteando culebras, las quitaré del camino y me vuelve a la espalda. Sigan chuteando culebras, las quitaré del camino y me vuelve a la espalda. Sigan chuteando culebras, las quitaré del camino y me vuelve a la espalda. Sigan chuteando culebras, las quitaré del camino y me vuelve a la espalda. Sigan chuteando culebras, las quitaré del camino y me vuelve a la espalda. Las quitan charlas y las quitaré del camino y sin gusto, las quitaré del camino y treciti mas скорее motivation. Viva顔, las quitaré del camino y de gatheros en las quitaré de tomas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!